¿Cómo se puede evitar la prevención? Digamos, no sé, ¿no tendría que acercarme, por ejemplo, a mis animales caseros? ¿Sería una cuestión? ¿Qué no sería? Sí. Bueno, las mascotas deben tener su espacio. Tener contacto con las mascotas, pues, conlleva no solamente a tener tiñas, sino también otro tipo de enfermedades. Hay gente que se duerme con sus mascotas, que se duermen con el gato, se duermen con el perro. Bueno, son diferentes sudores, son escamas, son pelos, no es higiénico. A lo mejor la teleaudiencia va a decir, no, pues, mi perro es muy aseado y lo quiero mucho y psicológicamente es bueno tener una mascota, pero debe tener su lugar. Claro, lo correcto es entonces tener su espacio. Tener, que tenga su espacio, quitarse ese mal hábito de tener contacto directo con los animales. Ok. Y sobre todo eso, darlo como educación a nuestros hijos, a los niños. Los hábitos universales, el uso del peine de una manera individual, que no se anden prestando los peines. Ok. La toalla, la toalla de manera individual. El cortaúñas, igual. Secarse muy bien los pies, sobre todo entre los dedos. Cortarse muy bien las uñas, de manera cuadrangular, para prevenir que se entierre la uña, la onicocriptosis. Y además, de que se instale un hongo ahí en la uña. Utilizar zapatos adecuados, idealmente manufacturados de piel, pero si no, que el forro no sea de plástico o no sea sintético. Procurar que no se nos maceren los pies con actividades prolongadas. Mucho suerte, evitarlo, ¿no? Sí. Es difícil en nuestra población a veces sugerirle que tenga tres calzados. Sí, claro. Pero si se tiene uno, bueno, el fin de semana, asearlos bien, lavarlos bien y ponerle un talgo fungicida. Claro. Para que nos prevenga tener hongos. Ok. Tenemos ahí, doctor, en nuestro monitor, algunas imágenes que, bueno, suponemos ahí que estamos hablando de la higiene, ¿verdad? La higiene para tratar de evitar este tipo de infecciones. Usted mencionaba el hecho de utilizar toallas. ¿Se puede usar toalla independiente, doctor, para los pies y el cuerpo? Se debe utilizar. Sí, o sea, debemos tener una toalla para los pies y una toalla para el cuerpo. Eso es. Y, por ejemplo, el uso de talcos, doctor, ¿eso es correcto? Bueno, vamos, conocemos mucha gente que por educación utiliza talcos, ¿no? Y, bueno, ahí tenemos el monitor. El secado adecuado de los pies. Eso es. Como usted mencionaba, ¿no? Primero el cuerpo y al final los pies. O si fuera mejor tener una toallita ahí independiente para los pies y bien secos porque la humedad macera, ¿verdad, doctor? Claro, sí. Debe utilizarse una toalla para los pies y una toalla para el cuerpo. Si es lo correcto. Ok. Y en cuanto al calzado, doctor, usted mencionaba que tiene que ser un calzado de piel, un calzado de piel. ¿Tiene que ser abierto? Por ejemplo, las mujercitas que utilizan zapatilla cerrada ahí, ¿tiene algo que ver esto y mejor utilizar una zapatilla abierta? ¿Eso es correcto para comentarlo a la gente? No tiene que ver, es indistinto. Se utiliza zapato abierto, zapato cerrado. Aquí lo importante es el aseo adecuado y secarse bien los pies. Eso es. Y el uso de talco secante, doctor, ¿también es correcto? Cuando tienen fungicida sí es útil. A veces nada más tiene óxido de zinc y entonces pues no es, no tiene utilidad, ¿sí? Aunque hay que tener cuidado de utilizar talcos en los niños, ¿sí? Porque puede predisponer a enfermedades de tipo respiratorio. Claro. Más si se tiene una carga genética para tener hipersensibilidad bronquial, asma y estamos utilizando talcos y podemos favorecer esto. Pero sí sería una cuestión preventiva el hecho entonces de utilizar algún talco que contenga una substancia fungicida. Fungicida. Sería, digamos, por decirlo así. El ácido desilénico. Eso, exactamente. El ketoconazol. Que contengan este tipo de substancias. Sí. Bien. También el hecho de bajar de peso, doctor. Mencionamos hace rato la cuestión de estar saludable. Hay gente que suda mucho. ¿Cómo puede ser la cuestión? O sea, si suda mucho, los pies siempre están húmedos, las manos están húmedas. Ahí está complicada la situación. ¿Qué se hace ahí? Es una pregunta interesante. Pensamos que ya terminamos de hablar de tiñas y hay otro tema más, ¿no? La hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva. Y que hay gente que padece de hiperhidrosis y que es incómodo dar la mano. La mano está toda sudada. Y hay gente que, por ejemplo, todo el tiempo le están sudando los pies. Entonces, si nosotros... Es un factor, ¿no? Y si nosotros captamos esa situación, en lo primero que tenemos que pensar es que sea un trastorno... No un trastorno, sino que obedezca a angustia, a estrés, alteraciones de tipo emocional. Claro. Y entonces, pues uno tiene que apoyar al paciente, pues para que no presente esa sudoración. Además del apoyo, pues existen también desodorantes de uso exclusivo para las palmas, plantas... No solamente a nivel axilar y que hacen que ese paciente, pues no sude. Entonces, de hecho, sí tendremos alguna alternativa en tratamientos. Se tiene. No solamente para en sí propiamente las tiñas, sino algunas cuestiones alrededor que nos pueden dar el cuadro de la tiña o hacerlo mayor, ¿no? Sí. Como sería el sudar mucho. El sudar mucho es un factor predisponente y como otros que acabamos de... ¿Y existirá alguna cuestión con la alimentación, doctor? Por ahí yo alguna vez escuchaba el hecho de comer mucho dulce, implicaba que el sudor se endulzaba y que era presa fácil de algunas bacterias y hongos y tiñas. ¿Eso es cierto? ¿La gente come cosas así? No, esto no es cierto. O sea, es un mito, pues. Es un mito, o sea, la gente que tiene predisposición genética, que tiene ascendencia para diabetes mellitus, pues tiene que restringir los azúcares, los carbohidratos. Pero no porque nosotros comamos, que no es sano. Sí, claro. Muchos dulces o chocolate, pues vamos a tener el sudor dulce. Entonces también, para que quede claro con el trayectoria, porque son creencias que a veces nos pregunta la gente, el hecho de que si comen algo en especial va a predisponer a que tengan unos en los pies. Sí. Creo que como usted lo acaba de mencionar, ya eliminamos esa creencia de decir no, no es cierto. Lo que podríamos señalar es que la obesidad, pues es una entidad nosológica ya definida individualmente, que no solamente predispone a tener infecciones como de tipo bacteriano, sino también micóticas, cándida y pudiera ser también tiña, pero que también favorece otro tipo de enfermedades. Bien. Y en cuanto a las pomadas, doctor, por ejemplo, las tiñas que usted mencionaba, en las ingles, en las zonas interglúteas, ¿esto tiene, existe alguna cuestión que sea mejor si son pomadas, son talcos? ¿Qué es mejor para aplicarse ahí? Bueno, depende de la variedad de tiña que se tenga, ya lo comentábamos que puede ser tratamiento tópico, pomadas, cremas, ungüentos, o puede ser tratamiento sistémico, loral, pastillas, y a veces tratamiento simultáneo. También existen fórmulas galénicas, o sea, nosotros como dermatólogos podemos elaborar una fórmula magistral que tenga diferentes sustancias, dentro de ellas queratolíticos, que descamen la piel, que quite la escama, fungicidas, y pues también podemos dar también emolientes, y tienen diferentes funciones de acuerdo a lo que estemos viendo en nuestro paciente. Claro, claro. De hecho, esto es tratamiento especialidad. Sí, a lo mejor puede funcionar, ¿sí? Puede funcionar lo que se señala en los medios de una manera incorrecta. Pudiera funcionar, pero no es lo correcto, pues, no es lo correcto ponerse una crema durante dos semanas, pensar que se le quitó y no se ha quitado la tiña, ¿sí? Eso es. Y sobre todo en los niños, porque el riesgo que tienen es de tener una tiña inflamatoria que deja, lo que usted señalaba, una alopecia cicatrizal, una alopecia permanente, y entonces ahí sí, de entrada, para la tiña de la cabeza, en los niños, tendremos que utilizar un tratamiento sistémico. No, no vale nada más el tratamiento tópico. Tendremos que utilizarlos simultáneamente. Y existirá, digamos, algún límite de tiempo para el tratamiento, doctor? O sea, la tiña de los pies es más largo en el tratamiento que la de la cabeza, o es más largo en las uñas, para que tengamos una idea más o menos de los tratamientos, porque sabemos que en el mercado se anuncian tratamientos de un día, de tres días, y supuestamente curan las tiñas. No, o sea, el tratamiento más corto, la tiña del cuerpo, pues pudiera ser de una semana, pero no de tres días. Y el más largo, que es el de la tiña de las uñas, pues puede durar hasta ocho meses. Recordemos que una uña tarda en crecer seis meses, y el tratamiento mínimo es tres meses, porque el medicamento todavía se sigue eliminando, ¿sí? Por otros tres meses más. Y cumple el tiempo límite que se debe dar de seis meses, que es el tiempo en el cual está creciendo la uña de los pies, ¿sí? Las uñas de las manos, pues crecen más rápido. Nos cortamos más frecuentemente las uñas de las manos que la de los pies. Y aquí sí el tratamiento pudiera ser un poco más corto. Pero uno tiene que estar viendo la evolución clínica para marcar los tiempos. Entonces, desconfiar de esos tratamientos es milagro de uno o tres días, ¿no? Definitivamente. Ok. Entonces, bueno, el teleauditorio ya sabe que en un momento dado hay que acudir con el médico especialista, aunque aparentemente sea un problema muy banal, muy sencillo. Y, bueno, vamos a quedarnos con esta reflexión del doctor Luis Manuel, que a fuerza tenemos que ir con el médico especialista. Agradecemos al doctor Luis Manuel Sánchez Navarro su plática, su charla, porque es muy interesante, doctor. Yo creo que estos son temas de uso diario, de uso común, ¿verdad? No, pues al contrario, agradezco a ustedes la invitación. Y ojalá que hayamos contribuido a formar un poco de cultura en salud con nuestra teleaudiencia. Claro, para eso es médico de cabecera. Y, bueno, vamos a despedirnos recordando que estos programas de médico de cabecera los lunes, miércoles y viernes, con repetición, martes, jueves y el día sábado. El día de mañana nos pueden ver nuevamente de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin y los esperamos aquí con un nuevo tema de cuidado de su salud en médico de cabecera la siguiente semana. Bueno, muy amables. Hasta luego. Que estén muy bien, doctor. Muy amables. Gracias. Gracias.